Gracias por continuar con Telemundo 52. Siguen en pie de lucha estudiantes y maestros que ven sus días contados por los recortes al presupuesto escolar de Los Ángeles. Entonaron su disgusto en plena plaza del mariachi en el este de Los Ángeles, en la vía pública, buscando apoyo a su lucha. Porque apenas nos estamos enseñando. A esta edad necesitamos más escuela, más tiempo y las maestras que nos enseñen. Son padres y hasta abuelos que regresaron a la escuela en busca de nuevas oportunidades, pero en el presupuesto para el año entrante del Distrito Escolar de Los Ángeles, su causa no cabe. En los recortes propuestos se consideró el peor de los casos, lo que obligaría al cierre de 24 planteles, eliminando la educación para adultos, solo dejando disponible clases para jóvenes que no han terminado la preparatoria. Quiero superarme para encontrar mejor trabajo, para todos, para desarrollarme donde quiera, cualquier trabajo, saber defenderme. Y si cortan los fondos, me están cortando el futuro a mí. Ante la denuncia de falta de consideración y apoyo de la Junta Escolar, están pidiendo la cabeza de su líder. Queremos, pues, hacerle recortes a Mónica García, porque no es justo, ¿verdad?, quedarnos sin educación. No es justo, hemos trabajado demasiado ya y necesitamos la educación para un futuro mejor para nuestros hijos. Llamadas, cartas y plegarias también han formado parte de su movimiento. Queda mucho entre ahora y junio y vamos a luchar hasta el final y si hace falta hacer un recortes, vamos a hacer un recortes. En junio se hará una evaluación del presupuesto que también tiene la cuerda floja a miles de maestros y la educación preescolar que va a afectar a más de 100 centros para estos niños que cursan antes del kinder, imagínense. Pues ojalá y se llegue también a conservar, ¿verdad?, la educación.